A estas alturas me sorprende que nadie haya tocado el tema a pesar de que es una actualización que muchos esperamos y mejor un desarrollador tuvo que salir a confirmarlo. Toda la temporada pasada, incluso hasta la temporada 14, se especuló una mejora a las animaciones en primera persona, tanto para las armas como para las reliquias. Tanto Moiparra como Hydeen Cooper a lo largo de la temporada 15 se encargaron de darnos hype con este tema porque de hecho ya nos habían liberado un poco de estas animaciones en algunos trailers o teasers. Pues bueno, nuevamente Hydeen Cooper viene a recordarnos que esta actualización por fin llega esta temporada 16. Por medio de su Twitter compartió lo siguiente. Prueba de Arte para Respawn, el equipo de animación ha preparado algunas cosas geniales para la temporada 16 y bueno nos dejan claro que están emocionados por compartir estas novedades. Junto con esto nos deja la siguiente animación. No creo que esta animación sea directamente para la R301 o para las demás armas, puede que sí, puede que no, no lo sabemos. Lo importante es que ya nos están confirmando y nos están adelantando que el juego también va a actualizar las animaciones por lo menos en las armas. De las reliquias todavía no lo sabemos, pero vaya que eso sería una gran sorpresa. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor en este momento viendo las animaciones han de decir, wow es la R301 y están cerca. Realmente aquí en la animación están experimentando con la abuelita de la R301, es decir con lo que parece ser la R101. Por si no lo sabías la R101 salió en Titanfall 1, la R201 salió en Titanfall 2 y la R301 es la que actualmente usamos en Apex Legends. Es generacional esta arma. Así que no, no vayan a hypearse, yo tampoco estoy diciendo que la R101 va a llegar a Apex Legends, pero más o menos podemos darnos una idea de cómo podrían ser estas nuevas animaciones. Lo realmente importante es esto, llegan nuevas animaciones para las armas en la próxima temporada y ya está confirmado. A pesar de que ya sabíamos que este cambio se venía, veo que mucha gente se olvidó de esta actualización. En los comentarios de este tuit no está confirmado, pero mucha gente está esperanzada con que no solo lleguen animaciones al inspeccionar el arma, sino también al recogerla, al levantarlas, al cambiar de arma y lo más importante, al recargarlas. Esto haría que realmente esta actualización a las animaciones en primera persona sea una total sorpresa. Como tal, solo estamos esperando actualización en la animación al inspeccionar el arma, pero que actualicen todo lo demás sería realmente una sorpresa muy impresionante y muy buena que refrescaría totalmente el cómo se ve el juego. No sé si lo sepan, pero en muchos juegos existen easter eggs en animaciones al recargar, eso estaría bastante perfecto dentro de Apex Legends. Y ojo, que con esto no estoy responsabilizando a los desarrolladores de que lo hagan, sería bastante genial, simplemente es una idea. La verdad es que dudo que estos cambios vayan a llegar, porque en todo caso ya nos los habrían anunciado los Game Changers, así que yo les recomiendo no se vayan a ilusionar de más. Lo único que sí es un hecho son las animaciones para las armas, ya si llegan animaciones para las reliquias también sería algo extra. Por lo menos para mí tiene sentido que vayan a meter más animaciones para las reliquias de esta temporada, porque ya saben, se viene el evento del recolor de la reliquia de Great. Si quieren que se venda el evento como esperan, entonces tuvieron que actualizar por lo menos un poco la reliquia. Pero bueno, es algo que descubriremos con el inicio de la nueva temporada. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales, las cuales pueden encontrar aquí abajito en la descripción. Y bueno, yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.